Mi nombre es Vicky Anderica, soy la directora del proyecto de transparencia del Ayuntamiento de Madrid y desde hace un año y pico estamos trabajando por poner en marcha medidas de transparencia y datos abiertos en el Ayuntamiento de Madrid. El primer paso que hemos dado ha sido establecer el derecho de acceso a la información y de acceso a los datos, aprobando una ordenanza que permita solicitar cualquier información, pero también que nos obligue a publicar toda esa información en formatos abiertos. Queremos establecer ese acceso no solo en la práctica, a través del portal de datos, sino que exista ese derecho que se cumpla. El segundo paso que estamos haciendo desde el Ayuntamiento de Madrid es estudiar todos los datos que tenemos, qué datos tenemos y en qué formato los tenemos, una auditoría de la información, para ver cómo podemos publicar el máximo de información posible de manera paulatina, porque lleva su tiempo. Entonces estamos embarcados en esa aventura. Bueno, yo creo que la organización del Open City Summit es una oportunidad enorme para la ciudad de Madrid, en primer lugar para absorber conocimiento, es decir, aquí se están presentando proyectos de muchísimas ciudades que llevan mucho tiempo con una tradición de publicación de datos y de uso de esos datos que tenemos que aprender. Madrid estamos todavía en el inicio. Creo que poner en marcha esta conferencia de la mano de tantas organizaciones ha sido una gran oportunidad para que también con esas organizaciones continuemos una relación que va a ir a mucho mejor. En concreto, esa relación con la Secretaría de Estado de Telecomunicaciones es estupenda, porque hay claramente equipos con muchísima voluntad de seguir avanzando y creo que se pueden sacar cosas que son muy grandes. Una semana entera dedicada a los datos en Madrid indiscutiblemente va a tener consecuencias, va a dejar un pozo y nosotros tenemos que aprovechar ese tirón para que esa voluntad que tenemos de crecer y de publicar y de aumentar la transparencia, pues no le caiga en el tiempo y nos deje ese legado. Así que esperemos que sea así. Realmente, yo vengo de la sociedad civil, llevo un año y unos meses trabajando en el Ayuntamiento de Madrid y lo que he podido confirmar es que avanzar hacia la transparencia es una cuestión de voluntad política. Es decir, en el momento en el que existe una voluntad política de poner en marcha medidas de transparencia reales, se puede hacer. Nosotros, en este tiempo, hemos aprobado una ordenanza que supera la ley estatal de transparencia, hemos establecido un derecho de acceso a la información libre, sencillo, que no impone las trabas que se imponen a nivel estatal, por ejemplo. Hemos creado una autorización genérica de reutilización y hemos establecido la obligación de que esta reutilización sea gratuita por defecto. Es decir, lo que durante mucho tiempo de la sociedad civil se veía como algo muy difícil de alcanzar, se corrobora que es una cuestión de voluntad y de trabajo. Tenemos la suerte de contar con un equipo también estupendo dentro del Ayuntamiento, que está muy motivado por hacer esto una realidad. Entonces, el mensaje es que sí se puede, se puede conseguir una transparencia con una voluntad política. Bueno, yo creo que en España han ocurrido varias cosas. En primer lugar, no ha habido una voluntad por establecer una política de transparencia a nivel estatal que se contagie a otros niveles de la Administración. De hecho, tenemos una ley de acceso a la información que está muy por debajo de los estándares internacionales, a pesar de ser muy reciente. En el mundo de los datos abiertos, lo que ha ocurrido en España es que ha estado muy impulsado desde un nivel muy técnico, lo cual está muy bien, porque ha tenido resultados muy positivos a nivel tanto estatal, pero sobre todo también a nivel autonómico. Pero eso ha hecho que el hecho de que no haya una implicación política existe un techo, ¿no? Existe un lugar donde no puede llegar, que es lo que no se quiere publicar, no se publica. Por lo tanto, lo que ha faltado es ese convencimiento político de que la transparencia y los datos abiertos no solo son una forma de que la ciudadanía se empodere, pueda realmente exigir una rendición de cuentas, sino que para la propia Administración es una oportunidad. En el País Vasco, cuando pusieron en marcha el sistema de datos abiertos, el portal de datos abiertos, la primera conclusión, después de cuatro años de funcionamiento, fue que el primer reutilizador fue la propia Administración. Y eso es un mensaje muy claro de que los datos pueden mejorar la gestión pública. Ese convencimiento falta en España, ¿no?, además de esa voluntad política. En España tenemos una ley de acceso a la información desde diciembre de 2013. Entró en vigor totalmente hace unos pocos meses. Por lo tanto, sí hay gente que está luchando ya, llegando a los tribunales, organizaciones como Accessing for Europe o la Fundación Ciudadana Civio, para exigir el cumplimiento de esos derechos. Pero hasta hace muy poco se nos rechazaba la mera existencia del derecho de acceso a la información. Se nos decía que no tiene derecho de acceso a la información, no existe. De hecho, hay sentencias del Tribunal Supremo que niegan la existencia del derecho de acceso a la información y que han impuesto condenas en costas a organizaciones de la sociedad civil por solicitar información, por no existir ese derecho. Entonces, yo creo que sí hay una sociedad activa que está exigiendo ese derecho, pero que todavía nos queda mucho camino por recorrer. No ayuda el haber aprobado una ley de acceso a la información, muy débil, pero yo creo que tanto a nivel de comunidad autónoma como a nivel municipal hay muchas ciudades, Madrid es una de ellas, pero también está Zaragoza, también está Bilbao, hay muchas ciudades que están tomando las riendas y superando con creces lo que está negando el Gobierno estatal y muchos gobiernos autonómicos. Bueno, yo creo que la Administración Pública tiene una doble función. Por un lado, establecer el derecho de los ciudadanos de poder acceder a la información y, por otro lado, promover el uso de ese derecho. Claro, si uno publica muchos datos, pero no dice a nadie que los tiene publicados y, además, no hace un esfuerzo porque la gente entienda qué se puede conseguir con esos datos, no nos va a servir de mucho. Entonces, efectivamente, lo que debemos hacer desde la Administración y estamos haciendo es promover su uso a través de formación. Estamos ya estableciendo un sistema de formación para funcionarios, pero también estamos estableciendo unas guías de uso para la ciudadanía. Estamos haciendo cursos para periodistas para que entiendan qué es el portal de datos y cómo lo pueden usar. Hemos creado el Premio de Periodismo de Datos y el Premio de Datos Abiertos para fomentar la reutilización de los datos del Ayuntamiento de Madrid. Con todo eso, queremos que se cree un nuevo ecosistema en el que los datos ya no sean solo un negocio para algunos, sino que sea una oportunidad para muchos. Eso es una transición que, además, el movimiento de Smart Cities también tiene que sufrir porque ya es un acuerdo generalizado que ese concepto de Smart Cities vinculado a los datos abiertos solo para algunos está obsoleto y que realmente tenemos que integrar la participación y tenemos que integrar el que haya más gente usando esos datos para crear realmente ciudades que sean para todos, ciudades por y para los ciudadanos. Gracias por ver el video.